Y Cari Bernal, la bella bebé, ya está en el mundo, ya está con nosotros, es una criatura maravillosa, deseada, programada, una bebé que va a crecer con todo el amor del mundo, de una familia divina, de madres que la van a amar profundamente y de que la aman ya desde el minuto cero, ahí está la fotito que pusieron, cosita del pie. Cari y Rachel ahora mismo en un momento sublime de su relación, en esta maternidad compartida, esta cosa maravillosa. Así que felicidades, mis amores, felicidades a esa criaturita bella, bella, porque fíjate en el espejo de Ricky y el novio, Rachel y Cari. Mírense en el espejo de Ricky, óyeme, qué hombre para tener familia, para irle bien con los babies. Oye, qué buena relación, qué buena pareja, que es una pareja que se quiere, es una pareja que se gusta. ¿Es con Anuel? ¿Con quién está? Porque el cerquillito es el mismo peladito de Anuel. Este es el muchacho, mira, 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 mira cómo le canta y le baila la baby, mira. Buen padre. Yo, papi, papi, tremendo papi, mi vida, aquí se ve que hay un padre, ahí, bueno, felicidades. ¿Viste? Rachel, pon a Cari así a bailarle alante, al corral de la bebé. Felicidades, mis amores, felicidades, de verdad, cosas maravillosas que la gente critica, que la gente dice, oye, que hasta dónde va a llegar la homosexualidad, que cómo es posible, que este mundo, que está loco. Momento, tengo fotos históricas, no se podía adoptar en esa época, pero de que estábamos, estábamos, siempre hemos estado, nunca, nunca han podido contra nosotros, que la gente antes no sabía. Ah, es verdad. ¿Ahora somos más visibles? Sí. ¿Tenemos nuestros derechos? Sí. ¿Para eso está la comunidad LGBT? Sí. Sí. Pero para el que me diga, la juventud de ahora está perdida, en un momento. La juventud ha sido juventud la vida entera, y el amor ha sido amor la vida entera. Y para eso, para muestra un botón, mira las fotos de relaciones homosexuales, en la historia de la historia, 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 de la historia. Hasta los años atrás, mira esto. Tío de Rachel y de Cari. Aquí está. ¿Viste? Mira, la tía Olga Y la prima Niurka ¿Viste? Aquí está, toda la vida ha sido así Militares, que tú dices no porque los militares Marins, aquí están Míralos aquí Que no, que antes, que ahora hay una cochinada Porque los swingers, porque, oye Swinger Luis XV Aquí está, mira aquí Para que tú veas que Cuidadito con esos pensamientos Que estás, yo sé, que eres Conservador, eres retrógrado Tú que me ves, que dices, pero Los hombres con los hombres Las mujeres con las mujeres, toda la vida Toda la vida, aprende a callarte La boca, por favor Mira para acá Esto es cuando el viento se llevó, esto más bien es lo que El viento dejó Mira, histórica Históricamente, de época de los 40 De los 50, de los 60 De los 30 Coño, esto del Esta es la historia El primer marinero Mira para acá La gente de los hornos Del trabajo fuerte Los leñadores Las leñadoras Mira que pareja esta bonita Esto es como Ricky Martin y el Jebo De aquella época Tú viste Tú viste que no pude juzgar Mira, él dime que a mí que no había amor ¿Eh? Y los pilotos Mira, la gente del aeropuerto Siempre Históricamente en el aeropuerto Siempre ha habido Mira para acá Esto es amor Pasa toda, Sandy Porque el amor es amor El tiempo no pasa Mira que bonita foto Mira esto Mira para acá Historia Historia ¿Cómo se llama esto? La historia de la pluma La historia de las relaciones gays Porque en este programa Damos historia Hay que joderse Así que Modifica tu comentario Querido Claro, no modifiques El hashtag de December Bueno Adiós Dasta U Es iques En peso